Piense por ejemplo en un padre sabio, sabio y amoroso, que tiene bajo su techo a un hijo ya adulto. Cuando éste se hace rebelde y decide irse de la casa, el padre no lo detiene. El hijo toma un mal camino y se mete en dificultades. ¿Diría usted entonces que el padre es el causante de los problemas de su hijo? Claro que no. De igual manera Dios no ha impedido que los seres humanos tomen un mal camino, pero eso no significa que él sea el causante de las desgracias que ellos mismos se han buscado. No cabe duda de que sería injusto culpar a Dios de todos los males que sufre la humanidad. Dios no es el causante ni el culpable de nuestros problemas porque él no nos somete a pruebas ningunas. Simplemente como el ejemplo, nos deja hacer en nuestro libre albedrío lo que queramos. La Biblia enseña que él ama la justicia. Él se interesa profundamente en si algo está bien o mal y odia a toda clase de injusticia. La Biblia dice que se sintió herido en el corazón cuando en tiempos antiguos el mundo se llenó de maldad. Génesis 6, 5, 6 Y Dios no ha cambiado, sigue odiando el mal y compadeciéndose de los que sufren. Él se interesa por todos ustedes, nos asegura la Biblia.